Atención, este juego es bastante en el gúmeno, puede dejarte secuelas, si estás en tratamiento le aconsejamos que lo vea, a cualquier síntoma del trick crónico consulte con su forma acéutico, gracias ¿Qué pasa en el gúmeno? Soy Rayo y estamos aquí en un juego, diréis ¿Qué juego que juego es? A ver si lo veis arriba pone Spore Y bueno, quería traer una cosa distinta a mi canal, hacerlo de distinta manera, ¿vale? Entonces vamos, voy a hacerlo un poco raro, ¿vale? Y vais a haber muchos cortes de este juego, ¿vale? Voy a traerlo así, bueno, mejor vais viendo el juego, voy a enseñar el juego y ya vais viendo los cortes que voy a dar, espérate, voy a poner nada, no voy a poner nada Y bueno, así que nada, voy a empezar, como veis es una galaxia, es una galaxia, ¿vale? Como he dicho estoy en play y voy a hacerlo distinto, ¿vale? Como veis es una galaxia, ¿vale? Vamos a darle a una galaxia, nueva partida, ¿vale? Eligeno estadio Y ahora mismo su estado de célula, ¿vale? Empieza por el principio mismo, alimenta a tu criatura desde sus humildes orígenes acuáticos hasta su evolución A una especie inteligente en el limpiaje épico de Spore, ¿vale? Así que nada, vamos a ir dándole Y los bebidos comen planta y los carnívoros comen carne Ojo con el dato, ¿eh? Ojo con el dato que ahí somos un pececito de los Simpsons con tres ojos, ahí no me jodas ¿Vale? Vamos a hacer, nosotros vamos a hacernos carnívoros, esto es lo que mola es matar, lo que mola es matar, ¿vale? Vamos a darle a normal, ¿vale? Fácil, paso yo con la punta del cipote Y le vamos adelante y el nombre de mi planeta se va a llamar, eh, energúmeno, energúmeno land Que original, ¿eh? Me cago en la puta, que original, si escucháis algún coche de fondo es que hay un... Hoy en mi calle pasan un montón de coches y su puta madre, ¿vale? Así que energúmeno land, nos alentramos en energúmeno land ¿Qué coño está haciendo mi perro que está dañando el suelo? ¿Qué coño estás haciendo? Para, maldemos nuestro... solo nuestro planeta, no lo sé todavía, la verdad Y bueno... Hostia, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, pues sí, pues amigos, pues eso es Sport Esto es Sport Vamos a caer ahí como el que no quiere la cosa en el planeta Y le vamos a hacer mierda, y le vamos a hacer mierda La verdad es que este juego lo he visto en bastantes canales Aparte, Paquejo me lo recomendó también hace tiempo Sobre todo en ese tiempo que yo no tenía internet Me lo recomendó Y hasta ahora, pues, sinceramente no lo he jugado ¿Vale? Y aparte después de ver muchos vídeos Pues, básicamente, pues, le he empezado a jugar ahora Y... Bueno, vamos, estoy jugando ahora mismo, ¿qué coño? Y nada, a ver qué cojones saco de aquí O si hago una buena serie Y si me gusta ver el capítulo como lo hago Pues, sinceramente, pues, seguir haciéndolo ¡Soy una mierda con los ojos! En el Sport, todas las decisiones que tomas influyen en tu futuro ¡Yeah! Como célula, tu misión es comer, crecer y evolucionar El crecimiento se mide en tu barra de avances más abajo Vale En esta barra de avances, a medida que comes Ganas puntos de ADN Debes gastar esos puntos en las nuevas partes Para hacer evolucionar tus células A medida que avances, te harán más grande Y tu mundo crecerá De puto, a ver, ¿eh? Entonces, ¿qué osa mierda soy yo, no? Esa mierda soy yo, ¿no? Vamos a ver ¿Y cómo cojones me muevo yo por este puto mundo? ¿Vale? ¿Cómo cojones me muevo yo por...? ¡Ey! Y esta célula Me la voy a ñampasear ¡Toma! Espérate, ¿cómo me como yo esta célula? Yo me la quiero comer Ya me ha caído mal Esta célula ya me ha caído mal ¿Vale? ¿Vale? Vamos a comernos a esta Es muy puta Ven aquí, ven aquí Ven aquí Como veis Vamos a comernos a esta célula ¡Coño! Vamos a comer esta célula ¡Que es mía! ¡Que es mía! Espera que no veas si me la puedo comer ¿Vale? Venga Que tú puedes, amigo Que tú puedes Me la acabo de zampar Me la acabo de zampar Ahora que creo que comese Esta parte del cuerpo del bicho Sí, hay que comérsela A ver A ver Vamos a comernos a parte Sí, sí Perfecto, perfecto ¿Vale? Nos comemos a esta parte ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Como veis Pues he crecido ¡Hola! Que me van a comer a mí Como veis He crecido De la hostia En un momento ¿Vale? Como veis Aquel glotón es El triple de grande que yo Tengo que comerme ahora A gente A gente diferente ¿Vale? A gente diferente Pero esto es sport Pero esto es sport ¿Qué os creéis? ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Qué os creéis? Espérate que me han atacado Que me han atacado hasta mí Me han atacado a mí Sí, por toda la cara ¿Sabes? Eso no lo puedo comer Porque soy Porque es verde ¿Vale? Porque es verde Pero vamos a atacarle a este de aquí arriba Y es un Pokémon Maxi No sé cómo cojones No me voy Me voy Ese quiere comerme Ese quiere comerme Yo me voy a ir cagando leche No, 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 no Amiguito Amiguito me acaba de matar Esto Porque Aquí O comes O te comen Mira, parece que Empezó desde el principio Parece que empecé desde el principio Si me Si me ya empacean Si me ya empacean Después de Pues Después de un rato aquí Gluceando por el agua Este raro Me da este botón Que pone llamar pareja Entonces yo cojo Le doy Uuuu Ven aquí Quiero, quiero hacer Quiero hacerte Quiero hacerte Trastast por detrás Pero nadie quiere ser Mi pareja Nadie quiere ser mi pareja Entonces Yo sigo buscando mi pareja ideal Y no la encuentro Básicamente Pues Como Mundo real, ¿no? Esto El juego va de comer en el agua Y Y cuando terminas de comer en el agua Llamas a tu pareja Porque quieres Quieres folletear Quieres un kiki Muerte por kiki quieres ¿Vale? Vamos a comer un poquito más Que todavía no he visto Muy bien esto ¿Vale? Vamos a comer un poquito más por aquí Un poquito más por allá Y Voy a llamar Que quiero Que quiero chingar En serio Que quiero chingar Ven aquí Ven aquí Parece que mi pareja ideal Está por aquí Está por aquí Que yo soy ya Mira que estoy otro fuertote Que estoy otro fuertote Que yo quiero Que quiero hincar Que quiero hincar Ahí va Esta parece que es mi pareja ideal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres usted hacer el amor conmigo? ¿Quieres follar? ¿Quieres follar? Dejadme desde el preángulo ¿Quieres follar? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y tengo un huevo Tengo un huevo O una célula O lo que coño sea eso Y vale Creador de células En cualquier creador Puedes cambiar los modos De haciendo clic en los botones Estras recibas de arriba Usado Punto de ADN Que has reunido Para añadirte Parte de tus células Si no hay más células Vale Vale, muy bien Vale O sea que este soy yo ¿No? Este soy yo Y puedo ponerme una púa ¿Vale? Voy a ponerme Voy a ponerme No, no, voy a ponerme los cuernos aquí Me parece que me están poniendo los cuernos Me lo voy a poner aquí atrás Para que parezca Más pornográfico ¿Vale? Vale, fauces Demasiado caro Aquí donde viene el dinero Aquí vamos a ver Ojo diminuto Creo que viene aquí ¿No? Si vale 5 Vale 5 Esto vale muy caro Un ojo diminuto Mira y aquí lo que mola Es ponerte un ojo Un ojo aquí Vamos a ponernos dos ojos más Vamos a hacer una Una cosa mala Con un montón de ojos ¿Cómo que no? Con un montón de ojos Que es lo que mola Y yo quiero hacerme De un color especial Por favor Por favor No quiero hacerme No, no Quiero que como estaba antes Yo antes era raro Yo antes era Era raro Era muy raro Era jovidamente raro Yo quería ser raro Vamos a hacerlo así Vamos a parecer un esperma Un esperma Con ganas de marcha No, rosa no Por favor Vamos a hacerlo Un esperma Un esperma azul Lo que me mola a mi Nombre a tu especie Pues somos Descripción Espérate Somos los Vamos a poner que somos los energúmenos ¿No? Porque aquí como en este canal Energúmenos Y descripción Pues Somos más energúmenos Que tú Y con más pene ¿Qué más se puede pedir Para una especie? ¿Qué más se puede pedir Para una puta especie? ¿Eh? Energúmenos Pues somos más energúmenos Que tú Y con más pene Perfecto Perfecto Pues le damos al play Y ya tenemos Nuestra puta mascota Ya tenemos Nuestra jovilla mascota Y vamos a crearnos Desde el ¡Ya estamos! Con nuestro pequeño energúmeno Con más pene que tú Con más pene que tú ¿Y esto qué mierda es? ¡Ah! Somos de una generación Vale Somos de una generación Pues nada De puta madre Sinceramente Como he dicho Muchas veces ¡Esto es sport! ¿Qué coño? Esto es sport Y ahora manejamos A nuestro pequeño energúmeno Claro que sí Coño Vale Como veis Mi super energúmeno Mi super energúmeno Con más pene que tú Pues sigue evolucionando Como veis Ya estoy en otra puta etapa Ya estoy en otra puta etapa Y... Y... Y seguimos aquí Comiéndonos Comiéndonos a la peña Que... Aquí que quieren venir Quieren comer a mí Todo el rato Yo lo único que quiero es comer Comer y chingar Es lo que quiero De este puto universo Comer y chingar Por toda la cara Todo el rato Todo el rato Y no me dejan Ni comerme Esta mierda Que no me dejan Que rápido se mueve El hija de puta El único que quiero Es comer y chingar Como querríamos todo Coño Como querríamos todo Y sigo comiendo Sigo comiendo Y siguen pareciendo Bichos más raros Y más raros Que parece que tienen Algún problema En la cabeza Que me están llamando Para sexo El bicho grande Es ahora Si veis ese pedazo Esto Más que la célula Parecen pescaos Parecen pescaos Sinceramente Estoy un poquillo Ya traumatizado Ya con esto Pero como he dicho antes Esto Esto es sport Coño Esto es sport Me cago en la puta Y aquí Me como la peña Me como la peña Y yo sigo comiéndome Sigo comiendo Sigo comiendo más Sigo comiendo más Y me hago Como acabáis de ver Ahora mismo Más gordote Más gordote Y como podéis ver Y como podéis ver Mi pene Mi pene En ergúmeno Sigue creciendo Sigue creciendo Es más Ya puedo enfrentarme De nuevo De nuevo Porque me acaban Me acaban de matar Me acaban de matar Y yo quería Yo no quería Que me mataran Solo que quería Ir a chingar Ir a chingar De nuevo Con mi pareja Y aquí está Ven aquí Ven aquí Yo te love you Vamos a chingar Vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a tener un hijo Que tenga cinco Cinco ojos Porque con lo que Me sobra Me hago Un chicuate Bueno 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 Vamos a seguir Por aquí Comiéndonos A la peña Porque yo sigo Aquí dando vueltas Como si esto fuera Una puta piscina Pública Llena de Viejos Pevertidos Y viejo Pevertido Madre mía Vamos a comernos A la peña Y vamos a evolucionar Por aquí Por aquí Por aquí Quiero comerme a uno En serio Que soy carnívoro Que soy carnívoro Porque esto Tengo que decirlo de nuevo Tengo que decirlo de nuevo Esto es sport Esto es sport Y a mí no me pueden dejar aquí Mira Si fuera el víboro Creo que me tenía que comer La cosa verde esa Pero como no soy el víboro Soy carnívoro Me como esta mierda Y me hago más grande Vale Y ya he llegado a la mitad Solamente tengo que decir Que este juego Me está dejando Unas putas secuelas Que te cagas Es más Si queréis más Voy a dejar aquí el vídeo Porque me está dejando ya Todo Dios Como si yo fuera un puto Lenígera Yo creo que Es comerme los pescados Esto como si no hubiera mañana Vale Y esto Como he dicho antes Esto es sport Esto es sport Si queréis más sport Si queréis que siga evolucionando Dale a like Dale a like Y compártelo Y si no estás Suscríbete Y seguiremos con este sport Que me estoy dejando Muy traumatizado Sinceramente Esto no es para mayores 18 Pero seguiremos Con la parte 2 Así que No lo perdáis Hasta la próxima Chau